Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo tutorial en el que hablaremos sobre el despliegue de máquinas virtuales personalizadas en Azure. Mi nombre es Álvaro Dama y soy estudiante del curso MCSD en el Instituto Tajamar. Lo primero que haremos en este tutorial es explicar qué es VHD y por qué usaremos este sistema de virtualización. VHD, que significa Virtual Hard Disk, es una virtualización de un disco duro físico que contendrá tanto su sistema de archivos como sus particiones, su sistema operativo y sus programas de archivos. Por tanto, la utilidad de los VHD es indiscutible. Podremos virtualizar una máquina completa con el set de sistema operativo, programas y características que necesitemos y desplegarlo en cualquier máquina física que lo soporte o, como en el caso de este vídeo tutorial, en Microsoft Azure. Para el despliegue en el servicio de máquinas virtuales de Azure necesitaremos 1. Una suscripción de Azure. 2. Azure PowerShell instalado en el equipo. Y 3. La máquina virtual VHD. Antes de arrancar PowerShell para subir nuestro disco virtual, debemos seguir los siguientes pasos. Desde la máquina virtual tendremos que acceder al símbolo del sistema como administradores. Aquí accederemos al directorio, porcentual windeer, porcentual, barra system32, barra sysprep. Una vez accedido a este directorio tendremos que iniciar la aplicación sysprep.exe. En la aplicación sysprep.exe. En la aplicación sysprep.exe o herramienta de preparación del sistema, tendremos que seleccionar la entrada iniciar la configuración rápida. Ticamos donde pone generalizar y abajo en las opciones de apagado, shutdown o apagado. Una vez que pulsemos en el botón de aceptar, la máquina virtual se apagará y estará lista para su despliegue. El siguiente paso requiere que abramos el portal de Azure y accedamos o creemos un contenedor en una cuenta de almacenamiento de Azure Storage. Accedemos al espacio de almacenamiento, a la lista de contenedores y sobre el contenedor previamente creado, copiamos la dirección url del contenedor. Esta dirección la usaremos más adelante, por lo tanto, la guardaremos en un archivo para después. Como indicábamos anteriormente, es necesario el uso de Azure PowerShell. Por ello, hemos buscado la aplicación en internet y la hemos descargado. Vamos a instalarla, aceptamos los términos de uso y esperamos a que termine de instalar. Una vez finalizada la descarga, habrá instalado Microsoft Azure PowerShell en el sistema. Finalizamos, salimos e iniciamos la aplicación de Windows PowerShell. Ahora que tenemos inicializada la aplicación de PowerShell y podemos trabajar contra Azure, los pasos a seguir son los siguientes. Accedemos a nuestra cuenta de Azure. Para ello, utilizamos el cmdlet, add Azure account. Que tras pedirnos una confirmación sobre si queremos que Azure recabe información, nos mostrará un pop-up donde tendremos que ingresar nuestras credenciales. Una vez que PowerShell haya accedido a Azure con nuestras credenciales, tendremos que conseguir el manifiesto de publicación. Para ello, utilizamos el siguiente cmdlet. nos abrirá una nueva ventana en el navegador que nos descargará el archivo de publicación. Una vez que nos lo haya descargado, accedemos a la ubicación donde lo tengamos, copiamos la ruta, seguido del nombre del archivo, junto a su extensión, que en este caso es .publish settings. Esta ruta nos será útil para cuando vayamos a cargar el archivo de credenciales. La ruta que hemos construido anteriormente nos servirá para poder importar el archivo. Para hacer esto, utilizamos el siguiente cmdlet. import-azure-publish settings file, seguido de comillas y la ruta del archivo. Por último, y para subir nuestro disco virtual a Azure, tenemos que utilizar el cmdlet-add-azure-vhd. seguido de guion-destination, más la url que teníamos anteriormente guardada en el archivo txt. Cerramos las comillas y, por último, mediante local-filepath, le decimos al comando la ruta de acceso a nuestro archivo vhd. Una vez que el disco virtual se ha subido a la nube, tendremos que configurar Azure para que incluya el archivo vhd como imagen disponible para la creación de máquinas virtuales. Para ello, en el portal de Azure, accedemos a la sección de máquinas virtuales, imágenes, y le damos a crear una imagen. escribiremos el nombre que queremos ponerle a la imagen. Por ejemplo, WinDietDev y una descripción. Pinchamos donde dice dirección url del disco duro virtual y buscamos en nuestro contenedor el disco duro virtual que subimos. Pinchamos en abrir. Seleccionamos la familia del sistema operativo que contiene el disco duro virtual y si hemos ejecutado o no la aplicación SysPrep. Continuamos. Y estará creando nuestra imagen. Una vez creada nuestra imagen, podremos acceder a máquinas virtuales y al crear una nueva máquina virtual, en el menú de la izquierda Mis imágenes, podremos seleccionarlo para desplegarla en Azure. Y hasta aquí el videotutorial sobre el despliegue de máquinas virtuales personalizadas en Azure. Un saludo.